Buenas noches, don Javier. Mucho gusto en saludarles. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece que el Gobierno, en estos momentos de pandemia, tenga como prioridad desenterrar los enfrentamientos de hace 80 años? Bueno, pues creo que tiene dos lecturas. No creo. Tiene dos lecturas, una desde el punto de vista histórico-cultural y otra desde el punto de vista político. Desde el punto de vista histórico-cultural, creo que tratan de borrar de un plumazo una parte de la historia de España. No hay que olvidar que la única guerra importante que el comunismo ha perdido en su historia fue la Guerra Civil Española. Y eso les pesa. Y además juraron antes o después volver a instaurar un régimen comunista dentro de España. Entonces, desde ese punto de vista les pesa bastante. Y además juegan con un discurso basado literalmente en mentiras. Porque hablan de que el Valle de los Caídos es una obra como tal del franquismo. Y como tal no es una obra de los franquistas o para los franquistas, mejor dicho. Es una obra para conmemorar u homenajear a todos los caídos en la Guerra Civil. No hay que olvidar que incluso Juan de Ábalos, uno de los más importantes escultores o el principal escultor de la obra, estaba en el exilio y fue mandado a llamar precisamente. Entonces, fue de hecho un exiliado el que tuvo que volver a España a iniciar la obra. Que la cruz, la cruz que existe en el Valle, ni siquiera es idea de Franco. Fue idea de Carlos Fernández, de un poeta español, y fue la que lo ganó en un concurso. Y que ni siquiera Franco pidió enterrarse en el Valle de los Caídos, porque cuando a Franco lo van a enterrar en el Valle de los Caídos, hay que hacer una obra, o hubo que hacer una obra, obviamente en la cúpula central de la Basílica, para poder instaurar allí el lugar en el que iba a ser enterrado. Eso desde el punto de vista histórico. Y desde el punto de vista político, creo que lo que pretende el Partido Socialista, obviamente, intenta varias cosas. Primero, cambiar el foco de lo que es realmente importante y de lo que interesa y apremia para el futuro de los españoles. En eso son unos maestros manejando la comunicación. Y nos tienen ya acostumbrados a ellos a ir soslayando con un caso, con otro caso, con un escándalo y otro escándalo, una noticia tras otra. También intenta manifestar su poderío dentro del Gobierno frente a Podemos. ¿Por qué digo esto? Cuando Podemos entra en la esfera política española, Podemos le quita parte del protagonismo con algunas causas al Partido Socialista. Y eso al Partido Socialista, obviamente, le perjudica a nivel electoral, principalmente. O le perjudicó a nivel electoral en un principio. No hay que olvidar que el Partido Socialista perdió algunas de sus banderas principales, como era la defensa de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, y necesitaba recuperar algunas causas para poder seguir estando en la primera línea de la política española. Entre ellas el feminismo, obviamente, y entre ellas el relato histórico o el relato social de España con esa dicotomía de amigos o enemigos. Y aunque principalmente esa enemistad entre españoles se puede decir que se pone de manifiesto con José Luis Rodríguez Zapateros, no hay que olvidar que previamente ya Felipe González, en los últimos años de su Gobierno, vuelve a establecer ese relato de clases sociales o de derecha e izquierda muy marcados por el franquismo. No olvidemos el spot, por ejemplo, del Doberman famoso en los últimos años de González. No olvidemos el spot de la criada con la niña en la época de Zapatero. Y nunca han perdido esa dicotomía de amigos y enemigos que tanto resultado, pues obviamente, le da a nivel de elección. Todo esto responde a un aspecto de reingeniería social. Sabemos que el socialismo y el comunismo no creen en la libertad. Creen en la igualdad, pero una igualdad basada en el control gubernamental, no en la libertad de los ciudadanos. Y para poder conseguir eso es necesario, obviamente, borrar toda esa parte de la historia, establecer a los amigos de la libertad como si fuesen realmente los enemigos de ella misma. Gran culpa también de esto la encontramos en Mariano Rajoy. Igual que Zapatero pudo aprobar una determinada ley, Mariano Rajoy luego no fue capaz, o no quiso, o no pudo, yo creo que más no quiso, porque poder sí podía, de haber derogado esta misma ley aprobada por Zapatero, tanto en temas de feminismo como en temas de memoria histórica. Don Ignacio, usted en Twitter ha publicado un mensaje que dice lo siguiente. La ley de memoria histórica para rédito político del PSOE se fundamenta en cuatro pilares. Memoria demagógica del PSOE, reconocer solo a las víctimas de izquierda, perspectiva de género para impulsar el feminismo radical, y respeto a los derechos humanos solo de un bando. Parece bastante explícito, ¿no? ¿Cómo define usted esta ley de memoria histórica? Demagógica, obviamente por parte del PSOE, porque lo único que busca es un rédito electoral basado en ese relato a favor de que en la guerra hubo buenos y malos, obviamente, o que después, también pasada la guerra hubo buenos y malos, que está basada en una ruptura realmente de la transición española, porque precisamente los que no nacimos ni siquiera, yo ni siquiera nací en el franquismo, pero a mí me llama mucho la atención cómo todas las personas que pudieron vivir la guerra civil, ya creo que quedan pocos, pero que sí vivieron en el franquismo, olvidaron todas las heridas por parte de ambos bandos, y sin embargo hay una gran parte de la juventud que muchos no saben ni quién era Franco, pero obviamente les meten en la cabeza historias que nada tienen que ver con su futuro. Por esa parte me parece que es demagógico, obviamente me parece que es sectario, por otro lado, porque solo se acuerda de las víctimas de un bando, parece que solo hubo muertos por parte del bando republicano y parece que solo tienen derecho a exigir a aquellos que defendieron al bando republicano. Todos tenemos familiares o familiares y amigos que también pertenecieron al bando nacional, murieron y no ha pasado absolutamente nada, ni hemos tenido jamás un mensaje de solidaridad por ninguna parte del Gobierno. Y me parece que intenta, obviamente, como dicen desde el Gobierno, apoyar o que van a tener en cuenta la equidad de género y la igualdad de género, pues obviamente supongo que tratarán de hacer mártires a algunas mujeres que también perdieron la vida, pero solo por parte de un bando. Lo vemos con la no retirada de monumentos, con la no ilegalización de asociaciones que fueron republicanas, que fueron comunistas o que son comunistas y sí ocurre con prácticamente toda la totalidad de asociaciones, de monumentos, de calles que tuvieron que ver con el franquín. Entonces, sí, es totalmente sextario. Esta reescritura de la historia, don Ignacio, nos recuerda a ese Ministerio de la Verdad de George Orwell en 1984. ¿Es lícito que un Gobierno altere la historia en función de sus propios intereses partidistas? No, no es lícito. Y en la obra de Orwell en 1984, vemos como además el Ministerio de la Paz, por ejemplo, era un ministerio basado en la guerra. El Ministerio de la Verdad era un ministerio basado en la mentira y en la manipulación. Lo único que conlleva es a la destrucción de la democracia, secuestrando las instituciones, obviamente, y utilizándolas para un beneficio partidista y no a favor de la ciudadanía o del progreso ciudadano. Pero, lamentablemente, tenemos un Gobierno que piensa más en ellos mismos, en destruir todo este sistema de paz y de concordia que se creó en la transición, donde todas las partes tuvieron que ceder. No cedieron solo los comunistas, cedieron los franquistas, cedió la derecha y cedió la izquierda. Y parece que ellos quieren venir ahora a reinventar la paz, a reinventar la democracia y a reinventar la cohesión social cuando es algo que los españoles hemos tenido con nuestros defectos y nuestras virtudes durante más de 40 años. Entonces, sí me parece algo ilícito, me parece algo aberrante y me parece muy peligroso para el futuro del país que sin caer, obviamente, en los peligros o sin caer, no en el peligro, sin caer en eventos como una guerra civil, no dudo que sí pueda haber muchas revueltas sociales, guerra de guerrillas, callejeras, si en algún momento este Gobierno que tenemos deja el poder. Me da más miedo, no sé qué da más miedo, que sigan en el poder o que lo dejen. Buena disyuntiva, sin duda, así estamos. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias, don Javier, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta la próxima ocasión.